Estamos con Carlos Zapata, recién estuvimos viendo algo sobre cómo vienen los datos sobre estas elecciones Paso 20-23 y bueno, Carlos, realmente así pinta que vamos a tener buenos resultados. En primer lugar, le tengo que agradecer que ustedes estén presentes acá acompañando y siguiendo el devenir del escrutinio y lo que se está viviendo acá en el búnker de Avanza Libertad. En segundo lugar, si tenemos datos, aislados por supuesto, porque todavía no hay datos oficiales, que denotan que se estaría llevando adelante una muy buena elección en la provincia de Salsa, donde Javier Milei Avanza Libertad sería lo más votado. Pero primero tenemos que terminar el escrutinio para ser concluyente. Carlos, hubo muchas denuncias, tanto a nivel nacional como local, sobre el tema de los votos, votos que parecían que no eran los legales, digamos. ¿Cómo se ha resuelto esta situación? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bien, en todo este tipo de elecciones, donde el poder constituido, quien maneja el recurso público, se ve temeroso de perder o ver tambalear toda su estructura, se recurren a esta herramienta que no hace más que desvalorizar la democracia. A los 40 años de la democracia no encontramos con este tipo de prácticas, pero yo le digo, es la séptima elección donde yo estoy cerca, desde que empecé ayer en el 2011, y nunca vi esta agresividad en la destrucción y la sustracción de votos. Entonces, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso está financiado por los aparatos que manejan muchos recursos, para tratar de que la voluntad del pueblo no llegue a la urna, porque eso es lo que significa robar los votos. Que el pueblo no elija, sino que lo elija el aparato. Todo el establishment de los que manejan, la casta que le dice Milei, a los que reniega a la gente, a los que se queda con la plata de los impuestos, terminan imponiendo. Entonces, los aparatos, el financiamiento, ¿qué es lo que facilita? De que los mismos de siempre estén, y que se pase el poder de un lado al otro. Eso ha sido muy grave. Pero también hay otro hecho muy interesante, que hay que tomar nota, que son los pronunciamientos que ha emitido la jueza María Servini de Cubría, en la Cámara Nacional Electoral, acerca de la falta de credibilidad y confianza que tiene la boleta única electrónica, con el mismo sistema que se bota acá en Salta. Acá, el juzgado electoral la bala perfectamente, pero allá ha pegado y ha puesto el dedo en la llaga, donde siempre insistimos nosotros, de ahora parte, Salta somos todo, siempre. Que al no conocer el código fuente, al no tener la auditoría del código fuente, el sistema no es creíble, es manipulable. Entonces, cuando se quiere utilizar un vehículo para recolectar la voluntad del pueblo y se la deforma con ese vehículo, eso se llama fraude electoral. Y quizás por eso es que la ciudadanía empieza a renegar del sistema político que tiene la República Argentina, lo que llama a examinar acá en Salta a la permanencia. Entonces, si le roban la boleta, con el papel. Y si no se puede auditar, ¿cuál es la solución? Boleta única de papel. Tuvo media sanción en Salta, tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué esperamos para la boleta única de papel? Carlos, hubo muchísima participación de la gente joven. Mucha gente quiere cambiar las caras. La gente joven tiene una visión nueva de todo el espectro, lo que tiene que vivir, y está muy preocupada en su futuro. Entonces, es natural que quieran tener protagonismo de una vez por todas, no dejar a los mayores que le digan a dónde quieren caminar. Y el hecho de que de alguna manera vengan con otra óptica, cambia lo que tradicionalmente se vio, que los aparatos, que la corrección, aparente corrección, pero con un acuerdo bajo la mesa, terminan siendo rechazados. Yo aplaudo que la juventud se involucre. El futuro es de ello, y la política actúa para el futuro. No se puede corregir el pasado, pero sí se puede plantear un futuro promisorio. Entonces, la intervención y la voluntad de los jóvenes es esencial para atrasar a la Argentina de los próximos 50 años. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y después volvemos, por supuesto, con más resultados oficiales para ver cómo sigue la noche. Por último, yo tengo que manifestar el orgullo que tenga de pertener esta fuerza política de acompañar a Alfredo Almedo ya hace 12 años, que ha conducido esta campaña, este proceso electoral, y que de nuestra candidata, nuestra primera candidata, Emilia Orojo, que a través de su personalidad, la firmeza en las convicciones y en el trabajo, ha logrado este resultado. No es mi ley solo, es el trabajo exalta de todo el equipo encabezado para Alfredo Almedo y Emilio Orojo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos están acompañando y, por supuesto, como ya saben, vamos a seguir informándoles cómo van dándose los resultados de estas PASO 2023 a través de nuestra página web y nuestras redes sociales sobre cómo se dan los resultados y, bueno, esta sorpresa que se está dando tanto a nivel nacional como aquí local y, como acaba de decir recién, Carlos Zapata, un gran trabajo que han llevado adelante los candidatos locales. Muchas gracias nuevamente y enseguida volvemos con ustedes.